Muy positivo, la verdad que sí. Yo creo que después de la vez que vino Martín de Meichelli, debe estar por ahí. Con Martín metimos 2.000 largas, 2.400, y acá pasamos las 1.000 largas. Ese largo, no sé si 300, 400, 200, pero estaba muy linda la cancha. La verdad que una alegría tremenda, porque el evento por ahí, mucho más allá que es convocante, no convocaba lo que uno le parece que tiene que ir, que convocar. Pero fue un golazo, fue un acierto estar en la cancha de talleres, fue mucha gente, esperar al nano, la gente muy contenta. La barriada se sentió un clima familiar, todo con reposera, el mate, el choripán, la coca. La verdad que un espectáculo muy lindo y gratamente alegre, porque esperábamos algo así, pero no de ese glamour. Claro. ¿A quién habría que agradecerle? Más allá de lo que hizo Nano Barco, que es una cosa realmente increíble. No, ni hablar. No, lo que hizo Nano es una cosa de loco. Pero mucho más allá de eso de los jugadores, el agradecimiento siempre para los jugadores, indudablemente. Pero agradecerle a la municipalidad, desde nuestro intendente, a Gerardo López, José Alonso, el Yuri, Oscarcito, unos fenómenos que me han dado la municipalidad a disponibilidad, que la podía manejar en la hora y cuando quería. También a la gente de Talleres, enormemente agradecido. Sin ellos no hubiese sido posible. Mucho más allá de Activa, los que se pusieron a trabajar conmigo, Tito Peña, el Udito Mantelli, José, unos fenómenos. La verdad, porque yo valoro mucho el tiempo que ellos nos han dado, porque ellos en sí me ayudaban a mí, en el armado de la cancha, los profes, los chicos de Central, de Argentinos, Gabriela Raja, Lolo, Marcelo Chipola, Javier en Central, Limón Tomás en San Marcos, Pompontal en Defensor en San Marcos, la gente de Sintra, León, el Atlético, la gente que ha venido, que ha tenido una buena predisposición para que este evento sea cada vez mayor. En la categoría 2006, 2005, 2004, que han venido los padres, los abuelos, los tíos, un agradecimiento total también a la marca, a la gente como Palmezano, Mástil, Fanín, el estacionamiento de Linares también, los profes, los delegados del Fundo Infantil, a la prensa, a la radio, los sponsors, a Bícola, Don Enrique, macho y un pionero, en esto Marcelo Yornere, yo levanto el teléfono que está disponible, Vidre González, Carlito, Alta Llanta, mi amigo Claudio Pachoso Quintero, toda esa gente, más la gente nuestra, Alicia, María, la gente que siempre colabora, que uno ya cuenta con ellos, porque no hace falta ni que le agradezca, siempre está al pie del cañón.